A ver, la tercera ronda de negociaciones entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República de El Salvador ha concluido con éxito. Se lograron poder concretar acuerdos de alcance parcial entre ambos países. Bolivia y El Salvador cerraron la mayoría de los textos normativos del acuerdo durante la tercera ronda de negociaciones. ¿Cuánto implica en cuanto a movimiento económico? Bueno, es algo que hay que empezar a cuantificar. Hasta el momento nuestra balanza comercial no ha pasado el millón y medio de dólares con El Salvador, cosa que es muy bajo. Básicamente creemos que el acuerdo lo que va a hacer es hacer crecer ese flujo comercial, tanto de exportaciones de Bolivia hacia El Salvador como de El Salvador hacia Bolivia. Entonces la esperanza está en eso, ampliar nuestros mercados, poder focalizar a nuestros productores a un mercado centroamericano que hasta ahora lo conocían muy poco. El intercambio que tenemos, como les digo, es bastante bajo. Así que queremos motivar que haya un intercambio mucho más intensivo. La ministra de Economía de El Salvador manifestó su satisfacción por el encuentro, además de destacar el evento comercial más grande del país, la Feria Expo Cruz. Bueno, creo que es un evento que calificaríamos desde la misión de El Salvador como satisfactorio positivo. Hemos avanzado en esta tercera ronda de negociación con miras a cerrar el acuerdo en noviembre de este año en El Salvador. Además, me voy muy impresionada de la Feria de Santa Cruz, la organización, el excelente trabajo, la dedicación, la afluencia. De verdad se ve mucho potencial en la región y lo encuentra demostrado en esta actividad tan importante que desarrollan en Santa Cruz. Entre otras actividades se agendaron reuniones con la Cámara Agropecuaria del Oriente.